Quiero ver a Dios Soy Superman Todo lo puedo en él Llámame el Superman El Espíritu de Dios en mí Me ha hecho más conversador Mírame bien a mí Siempre vivo por la fe Tengo mi detención en mí Yo soy un hijo de Dios Todo lo puedo en él Todo lo puedo en él Alleluia Llámame el Superman Espíritu de Dios en mí Espíritu de Dios en mí Me ha hecho más conversador Me ha hecho más conversador Mírame bien a mí Mírame bien a mí Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Tengo vida eterna en mí Tengo vida eterna en mí Siempre vivo por la fe Siempre vivo por la fe Nueva criatura Nueva criatura Soy Seguiente de Abraham Yo sé muy bien quién soy En Cristo soy más que un becero Todo me ayuda bien Mi vida reposa de prosperidad Yo sé muy bien quién soy En Cristo soy más que un becero En Cristo soy más que un becero Oh, 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 oh Espíritu de Dios en mí Me ha hecho más que un beserdo Me ha hecho más que un beserdo Mírame bien a mí Mírame bien a mí Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Tengo vida entera en mí Tengo vida entera en mí Siempre vivo por la fe Siempre vivo por la fe Nueva criatura soy Nueva criatura soy Es el que tendrá braga Yo sé muy bien que soy En Cristo soy más que un beserdo Todo me ayuda bien Mi vida reposa de prosperidad Yo sé muy bien que soy En Cristo soy más que un beserdo En Cristo soy más que un beserdo Yo vuelo Yo vuelo Yo vuelo Como el águila Yo vuelo Yo vuelo Yo vuelo Yo vuelo Como el águila Yo vuelo Yo vuelo Yo vuelo Yo vuelo Como el águila Yo crezco 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 En más gloria Yo crezco Yo crezco Yo crezco Yo crezco Yo crezco En más gloria Nueva criatura soy Yo crezco Yo crezco ¡Hallelujah!